Llegaron los mejores, Skim y Ice Llegó Fruit Punch, Punch, ha llegado Skim Ice Fruit Punch, un sabor sensacional Ay que rico, Trim Trim, delicioso, Tram Tram Skim Ice Fruit Punch, ven y gózatelo ya Nueva Skim Ice y es de Fruit Punch, Fruit Punch Ay que rico saborcito, Fruit Punch, ay que rico Y en Dominicana, cósalo vigente Tómalo, ábrelo, chúpalo Cósalo Skim Ice y es de Fruit Punch Fruit Punch, es rico, Trim Trim, delicioso, Tram Tram Fruit Punch